...cárboles de ese bosque lo plantaba nuestro reportero Dani en 2019, vean. Manuel a Telemadrid hemos preparado aquí plantar un madroño, que árbol más madrileño que el madroño no hay. Plantar árboles no hay, Madrid directo a Telemadrid. Sí, le hemos hecho un cartel y dentro de un año, vengáis a ver cómo está, y dentro de dos años y tres años, pues vamos para allá, vamos a plantar el madroño de Madrid directo. Tenemos una plaga de conejos aquí y se comen todo lo que plantamos y si no lo protegemos se lo comen. Bueno, hay que proteger el madroño de Madrid, porque si no, mañana ya no está. ¡Madrid directo! Así plantábamos un madroño en mayo del 2019 en ese bosque, donde también durante todos estos años niños y mayores de barajas han ido plantando cientos de árboles, muchos de ellos en homenaje a personas fallecidas. Pero claro, ¿ahora qué pasa? Que los vecinos denuncian que desde el pasado jueves ese bosque está en peligro. ¿Por qué? ¿Qué ha sucedido, Fernando? A chícala y con la rueda. Pues que operarios del servicio municipal han utilizado todo el tipo de los soportes que le ponen a las plantas, a los árboles. También eliminaron el centro de compostaje que habían ellos mismos construido. Y este es el resultado. El de muchísimos vecinos del barrio de Barajas, que han salido a la calle para pedir que vuelva a su bosque. Y la luz que estáis viendo ahora mismo es el símbolo, dicen, de iluminar un lugar que era para vosotros un centro de encuentro, un centro que habíais hecho vosotros mismos. Era un sueño que empezó hace 11 años. Hemos plantado más de 1.500 árboles. Teníamos hecho un vivero, dos bosques en Miyawaki. Que la gente mire en internet lo que es un bosque en Miyawaki. Y el ayuntamiento ha arrancado todas las protecciones de los conejos. Con lo cual los conejos están comiendo todos los árboles y arbustos y plantas que teníamos allí. Y no solo enteros, sino también las cortezas. Y tú fue la primera persona que plantó el primer árbol de Barajas hace 11 años. Y esto era una escombrera, me decías. Sí, bueno, sí, aquí cuando hemos plantado árboles hemos sacado hormigón, hemos sacado asfalto, hemos sacado alcombrillas de coches. Era una escombrera que asplató algunos árboles del ayuntamiento, pero los metían con el contenedor de plástico negro de los viveros, que lo hemos visto cuando hemos sacado árboles. Pregunta, Fran, si no eres de plato. Venga, mamá, ¿puedes poner otra? Sí, cuando ellos hicieron esta iniciativa regional tan buena, me imagino que hablarían también con el ayuntamiento, ¿no? ¿Alguien informaron de que iban a hacer estas nuevas plantaciones? La pregunta, Fran, sí, que ustedes cuando iniciaron esta plantación hablaron con el ayuntamiento, les preguntaron lo que iban a hacer. Con el anterior consistorio nos apoyaba esto. La concejala Marta Laoz nos apoyó esto e intentó conseguir que tuviéramos una cobertura legal, pero como no hubo tiempo no lo pudimos hacer. Y la actual concejala de Ciudadanos, que es Sofía Miranda, nunca nos apoyaba en el proyecto. Quería sacar porque decía más que nada que los vecinos lo que pedían era que había muchísimos sentimientos. En su caso, se plantó un árbol en memoria de su hijo. Bueno, así es. En el año 2019, en abril, tuvimos la desgracia de perder a mi hijo el 20 de marzo y ese día en abril, plantamos su árbol y recuerdo que tenía 13 años como lugar para poder recoger recuerdos, poder acercarnos, poder acercarse a su familia. Y era un poco usted de memoria. Entonces, ¿cuál es un marido de aquí a la calle? Totalmente, totalmente. A nosotros nos ha arrasado totalmente el sentimiento, el dolor. Muchísimas gracias. Bueno, nosotros nos hemos puesto en contacto con el ayuntamiento, le hemos trasladado esta queja vecinal. Nos dicen que ellos pidieron que lanzaran, digamos, que tramitaran todo para que este bosque fuese legal. Lo cierto es que no lo hicieron. Y han atendido a la petición que hizo la Junta del Distrito de Barajas, que era de declarar esto y de retirar, porque dicen que esta es una zona que está al servicio de todos los madrileños, de todos los vecinos, y que es un terreno público. Esa es la respuesta que nos da el ayuntamiento y también la Junta del Distrito de Barajas. Entonces, hay tiempo y se puede encontrar una solución. También favorezcan los vecinos si quieren conservar ese bosque. Bueno, pues los famosos hermanos rocas, sí, estos que tienen...